Buenos días amor, ¿cómo tú estás? Quiero yo saber cómo tú te encuentras ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tienes planes? Si no, te quiero aquí conmigo amor Vamos a cenar a un café, tú a caminar en el parque Y después tú y yo vamos a conseguir la roma de una rosa cuando se abre Acuéstate amor y ponte cómoda Quiero entrar en tu mundo y hacerlos uno en la intimidad Cierra tus ojos y bésame, bésame fuerte Uno que diga que me amas, que diga que por siempre Estarás a mi lado besándome lentamente Cierra tus ojos y bésame, apasionante Que sea todo lo que sientas, brindemos el amor Entrando en un pacto a través de tus besos Dime cómo fue tu noche, la pasaste bien, mira que bien De mi parte fue muy especial, nunca me han tocado como me tocas Ahora estoy adicto a ti, no puedo seguir, requiero más de ti Estoy tan feliz que me tuviste a mí Ahora escucha mami lo que te voy a decir Acuéstate amor y ponte cómoda Quiero entrar en tu mundo y hacerlos uno en la intimidad Cierra tus ojos y bésame, bésame fuerte Uno que diga que me amas, que diga que por siempre Estarás a mi lado besándome lentamente Cierra tus ojos y bésame, apasionante Que sea todo lo que sientas, brindemos el amor Entrando en un pacto a través de tus besos Ahora préstate amor y ponte cómoda Quiero entrar en tu mundo y hacernos uno en la intimidad Cierra tus ojos y bésame, bésame fuerte Uno que diga que me amas, que diga que por siempre Estarás a mi lado besándome lentamente Cierra tus ojos y bésame, apasionante Que sea todo lo que sientas, brindemos el amor Entrando en un pacto a través de tus besos Cierra tus ojos y bésame, bésame fuerte Uno que diga que me amas, que diga que por siempre Estarás a mi lado besándome lentamente Cierra tus ojos y bésame, apasionante Que sea todo lo que sientas, brindemos el amor Entrando en un pacto a través de tus besos Tus besos, tus besos Tus besos Baby boy, you know Gracias por ver el video Gracias.